Bienvenidos a todos en Mujer FM, al programa Sos Armonía con Jackie Asiain. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectan en este momento a través de esta plataforma de Facebook y Mujer FM. Giancarlo, muchísimas gracias. Ya estamos saludando aquí a nuestro gran actor Giancarlo Santamarina. Imagínense ustedes ir a verlo ahí a las obras de teatro que él tiene, bueno, va a ser sensacional. Hoy tenemos un super programazo, bueno, les van a temblar las patitas, señoras y señores. Pero ¿por qué? ¿Por qué no van a temblar las patitas? Ustedes han escuchado de lo que significa robos, violencia, ETC, ETUSA, lo que quieran. Bueno, ya sabemos nosotros que los infractores tienen ciertas situaciones en donde los llevan a las cárceles, ¿no? O sea, hacia algo como por el estilo. Lo que hoy vamos a hablar es algo sumamente importante y poderoso porque es la familia de los que son infractores. Y para ello está con nosotros la licenciada Silvia Chávez Serrano. Bienvenida, muchísimas gracias a esta cabina de Mujer FM. Mil gracias por la invitación. Ya les dije, es un honor para mí estar con ustedes. Hace mucho que no daba yo una plática. Vale la pena este tema que vamos a tocar hoy. Es que, a ver, voy a empezar por una situación. ¿En qué momento? Porque tú eres, bueno, licenciada en Derecho, pero sé que los abogados en algún momento eligen que como que algo les late más que el otro. civil, mercantil, penal, etcétera. A ti te, o sea, yo sé que tú manejas todas las ramas. De hecho, bueno. Y hay laboral también, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No se va a olvidar el laboral. La que más me apasiona, que esa, como les he dicho algunas veces, yo creo que eso lo haría como hobby, como gusto, como alegría. Es defender gente que entró a los reclusorios y que está interna, a veces por casualidad, porque no estaban en el lugar adecuado, y a veces son inocentes, de un 100% de la población que se encuentra interna, yo calculo que el 99% están justificadamente ahí. Y hay un 1% que no deberían de estar. Y son a los que me refiero, ¿no? Que me encantaría poder ayudar y ver su carita cuando cruzan ese umbral, cuando están del otro lado. Este, bien. Pero, ¿cómo sabes tú cuando un delincuente no es delincuente, o la persona no es delincuente? Porque, pues, en general todos dicen, yo no fui, yo no soy, yo no es cierto, me agarraron cuando no es cierto, no sé. Hay muchísimas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo un abogado sí sabe? Bien. Todos te dicen, soy inocente. Eso es lo primero que dicen, soy inocente. Hasta se han hecho películas de casos reales, ¿no? Se presume inocente, es uno de ellos. Sin embargo, el abogado, desarrollamos cierto feeling, vamos a llamarlo así. Esa combinación entre sexto sentido y una realidad. Cuando yo tengo a un verdadero delincuente enfrente, su mirada empieza a desviarse, no te mira a los ojos, empieza a tartamudear, aunque no se le note. Y eso que nosotros le llamamos el habla del cuerpo, eso que ustedes también manejan, ¿no? El lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Te dice, soy culpable, aunque él con palabras te dice, soy inocente, yo no lo fui, no lo hice, pero todo en él te manifiesta que sí lo fue. Como cuando una mamá sabe que sus hijos están mintiendo y entonces, aunque el niño les dice, o la niña, no es cierto mamá, no fui yo, no fui, no fui yo. Ese sexto sentido que la mamá sabe. La mamá nunca se equivoca, yo soy mamá. Cuando una mamá te dice, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quiénes son tus amiguitos? ¿Con quién te estás juntando? Y el niño trata de evadirlo y de decirte, no mamita, vengo de la esquina, fui a la papelería, que yo lo hice muchas veces, ¿verdad? Te das cuenta inmediatamente que está el niño mintiendo, está mintiendo, que aunque te diga que no, vuelvo a lo mismo. Ese corporal que se dice, su carita, su expresión, sus ojos, que son la ventana del alma, no puede mentir. Y ahí dices tú, ay, mijito, hoy te voy a decir que sí porque tengo prisa, pero el otro día te hubiera yo ganado tres, cuatro cachetadas porque está mintiendo. Y con el delincuente pasa lo mismo. Sabes que te está mintiendo, lo tienes enfrente, te está mintiendo, te das cuenta. Le sigues su paranoia y le dices, está bien, muy bien, muy bien. ¿Y por qué lo hiciste? Y cuando tú empiezas a hacer juego de palabras, llega un momento en que caen, se turbian, es cuando dicen que no concuerda su declaración. Porque empiezan a decir una cosa por la otra y después ya no repiten lo mismo y la mentira tiene patas cortas, muy cortas. Hay que tener cuidado. ¡Wow! También con los pequeños. Desde muy pequeñito podríamos estar nosotros como padres fomentando la violencia, fomentando el hecho de que un pequeñito mienta. Ahora, precisamente hoy, mi tema de hoy es la familia del delincuente. Ese que ahora le llamamos infractor y que hemos soltado las riendas de los chicos y que les damos permiso de todo y no existen los límites, somos muchas veces los padres quienes creamos a ese pequeño delincuente. Es donde tenemos que tener mucho cuidado de ser rígidos y saber mandar y dar órdenes que vayan de acuerdo con su edad. Y no ser permisivos que desde los cinco o seis años se volteen y te digan, déjame en paz. Y te retan además, ¿no? Y además esa es otra de las cosas. Te retan vilmente. Y los padres permitimos y permitimos y llega un momento en que el adolescente te contesta a los catorce años, esto lo he dicho muchas veces, después de que lo cuidaste, lo creaste, lo atiendes, estás con ellos en las enfermedades, y de repente a los catorce años se volteen y te dicen, déjame en paz, es mi vida, tú no tienes por qué meterte, yo no te pedí que me trajeras. Esa fue decisión tuya. No te metas en mi vida, se meten a su habitación y te dan el portazo. Ahí es donde papás tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué hace un chico de catorce años o una jovencita dentro de su habitación? ¿Fuma? ¿Toma? ¿Drogas? ¿Malas amistades? ¿Qué permitimos los papás? No hay niños problemas, hay padres problemas. Permitimos ahora que en el colegio también ellos toman sus propias decisiones y se van contra el maestro. Y le dicen, ay, hay de ti donde me llames la atención o me hables fuerte, porque vienen derechos humanos. Y lo vemos después con los infractores, pequeños infractores, y después con los verdaderos delincuentes que no conocen lo que es la autoridad, que no respetan a nada ni a nadie, y perdieron toda clase de valores. No los tuvieron en casa. ¿Cómo queremos darle a alguien algo? Si no lo viven, valga la expresión, si no maman la educación. Los chicos necesitan límites, necesitan aprender. Y son ellos los que vamos creando, los que van creciendo, los que al final llegan a la reflexión. Ese es el tema que voy a tocar ya que están internos. Fíjate que a ustedes radioescuchas que nos están ahí justamente escuchando, y otras más que nos están mirando tanto por Instagram como por la plataforma de Facebook, quiero decirles que es un tema un poquito difícil. Yo sé que de repente aquí nos pasamos cotorreando y haciendo muchas cosas, pero tenemos que tener esta otra parte en donde qué sucede con las familias de cuando ya están recluidos las personas. Quiero aprovechar en este momento para saludar a Karen Novello, que nos está mirando a través de Instagram, y también Claudia Carr, gracias en este... Ajá, también Giancarlo nos está regalando un 2x1 a los radioescuchas para su función de teatro. Gracias Giancarlo, muchísimas gracias por los patrocinadores. Y por supuesto, We Made It, gracias porque nos apoya en hacer todos nuestros... Tazas, miren nada más que chula taza, le tocó ya a la abogada. Y todo lo que tiene que ver, bueno, pues nuestra cetona. Ya saben ustedes que sigo tomando mi cetona, y les vamos a seguir enseñando, por supuesto, cómo van los resultados. Ahí seguimos. Pues de entrada nos vamos a meter a lo que hay, cuesta trabajo, pero hay que aprenderle. Hay un momento en el que cuando nosotros te hablamos por teléfono y te preguntamos, abogada, este, abogada, ¿dónde estás? En el búnker. Abogada, ¿dónde andas? En la delegación. Abogada, ¿dónde estás? En el MP. Abogada, ¿dónde estás? En el reclusorio. Abogada, qué bonito, te diviertes, abogada. Abogada, o sea, esto nace desde la pasión, y cuéntanos un poco, ¿qué pasa con la familia entonces, ya cuando están recluidos ahí en los jardines de los reclusorios? ¿Qué sucede con las familias? Bueno, este es un tema que sí me gustaría tocar. Me preguntan dónde estoy, a veces sí estoy en alguna delegación, a veces estoy en el búnker, a veces estoy en el reclusorio. En los reclusorios yo hago, pues, lo que cualquier familia que entra al reclusorio y tiene que pasar por los filtros para poder llegar hasta el interno. Yo les pregunto a los internos, y esto me gustaría que alguien que ya estuvo recluido o que está adentro, porque sé que tienen también televisión y radio, me ayudará a contestar esto. ¿Realmente tú, delincuente, has pensado en tu familia? ¿Sabes lo que están pasando afuera mientras tú estás aquí adentro? ¿Tú conoces lo que pasa tu mamá, tu hermana, tu padre? ¿Y voy más allá, lo más difícil, tu esposa o tus hijos? ¿Qué ejemplo les estás dando a ellos? ¿Hacia dónde quieres tú llegar y dónde quieres que ellos lleguen? Tus pequeños son el reflejo tuyo. Tú has tenido ya uno o dos ingresos y a veces hasta más. ¿Qué les quieres dejar? ¿Qué les quieres enseñar? ¿Hacia dónde? Tú sabes que tu madre te trae alimentos preparados por ella, pero los comes con gusto. ¿Nada más has visto cuántas horas pasó ella para llegar a este sitio? ¿Te has preguntado cuántas personas ha tenido que ver para que le permitan el acceso con eso que a ti te gusta? Tú que me estás viendo y me puedes contestar. ¿Qué te llevó a cometer el delito? La gente no nace buena y no nace mala. Todos nacemos iguales. Es un momento de decisión en la vida. Y no estoy hablando ni siquiera de una religión. Hay un ser supremo para todos y es el mismo Dios. Lo único que yo te pregunto. ¿Qué te llevó a ti a tomar esa decisión de convertirte en delincuente? ¿Qué ha sido eso que te lleva a atropellar y a envolver y a llevarte entre las patas a tu propia madre, esposa, familia? Quizás sea al esposo, porque ahora también hay mujercitas, delincuentes. ¿Qué es lo que te llevó a esto? Yo te lo pregunto. ¿Sabes que los filtros para pasar aquí al reclusor te tienen que tocar para saber si llevas armas, si llevas celulares, si llevas dinero, si llevas droga? ¿Sabes que tu mamita, tu familiar, tu primo, tu hermano y tus hijos también son revisados? ¿Esto es lo que quieres para ellos? Te lo pregunto a ti, delincuente. ¿Piensas en qué comen ellos cuando tienen que sacrificarse para traértelo a ti? ¿Cuando pasan más de dos horas formados afuera para que puedan ingresar? ¿Entre sol, entre lluvia, malos ratos y malos tratos, lo has pensado? Te pregunto a ti, delincuente, ¿qué pides para tu familia? Porque esto que hiciste haya sido lo que haya sido y que la respuesta casi de todos es la misma. Entre los delincuentes que conocemos, que son entre los 18 y los 28 años, que es el grosor de adentro de la población, todos dicen lo mismo. Es que se me hizo fácil. Se me hizo fácil apretar el gatillo. Se me hizo fácil secuestrar. Se me hizo fácil tomar el dinero. Se me hizo fácil robarle, empezando por la familia y después más afuera. Primero es tu entorno familiar. Después es el entorno que te rodea. Por último es la sociedad. A todos se les hizo fácil. Y hoy están pagando penas enormes. Penas que hay madres que me han dicho a mí en lo particular. Cuando les he dicho la sentencia que tiene su hijo, porque me dicen, licenciada, dígame la verdad, el abogado que está llevando mi caso me está mintiendo. Dígame la verdad, ¿cuándo va a salir mi hijo? Entro, veo el expediente, veo la sentencia y le pregunto, ¿cuándo le dijo el abogado que va a salir? Me dijo que le trajera 50 mil pesos porque va a salir la próxima semana. Y cuando le dije, señora, su hijo está sentenciado a 12 años. No va a salir ni mañana ni la próxima semana. ¿Saben qué respondió la mamita? Lo prefiero muerto. Lo prefiero muerto, licenciada. Porque entonces yo voy a verlo a un panteón, le llevo flores y sé que está bien. Bueno, pero estando aquí, donde vienen a aprender más cosas malas, donde se reúnen con gente que también está ahí por diferentes causas y les enseñan más delitos, como dice la señora, ¿cuándo va a terminar mi condena? No la de él, la mía. Y su hijo tenía escasos 19 años. Delincuente tuyo, yo te invito a que reflexiones y pienses en tu familia. Piensa en ellos, en los que te rodean y te quieren porque te aman. Todos, todos, todos te aman. Si no, no te estarían visitando. Y bueno, vamos a hablar un poco ahora de mí. Qué fuerte, oye. De repente, o sea, porque me imagino cuando estás frente a los que están recluidos. Me imagino, y no nada más llego a imaginarme, ya que me he estado yo dando talleres y terapias en algunos reclusorios, y no es fácil. No es nada fácil. Lo confieso, para mí no es fácil. Sin embargo, hice esa chamba y yo te puedo decir que se requiere de carácter, se requiere de pasión, se requiere de muchas agallas, etc. Pero la familia, yo puedo entender tener a una persona en psicoterapia, tenerlo uno en coaching, a uno. Pero a la familia como tal, fuera del reclusorio, cuando te van a ver con esa desesperación, con todo eso, no me lo imagino. Ni quiero imaginarlo porque es un dolor garrafal entre el papá, la mamá, los hermanos, o los hijos, o la esposa, o el, no lo tengo, no tengo idea que pueda suceder. Sin embargo, sí sé que hay gente que comete errores, y errores yo lo voy a llamar porque yo sí quien caramba soy para juzgar. Yo no tengo el voto ni nada para juzgarlo como tal ustedes cuando se van a los juicios orales y todo eso, que después me encantaría que vinieras a platicarnos de lo que es un juicio oral y cuáles son estas modificaciones y por qué ahora hay una sala y todo esto. Pero también, en esta ocasión, ¿qué haces con la familia cuando la tienes frente? Bueno, vamos a tocar tres puntos y dije, voy a hablar en lo personal. Hay tres rubros que yo no defiendo. Hay muchas mamitas, hay esposas, hay señores, padres de familia, hay a veces hermanos que se me acercan y me dicen, licenciada, yo sé que usted es muy buena, que saco a puelano, a mengano, a peregano, y yo quiero que saque a mi hermano o a su familia. Y yo le pregunto, ¿qué tipo de delito? Y aquí es donde lo quiero ampliar. Cuando la familia me dice que se trata de una violación tumultuaria, donde fue incluido su familiar, yo no toco ese tema. No me meto, se me hace injusto, se me hace terrible. No toco los delitos contra la salud. Porque los sacas y van a ir a envenenar a más gente. Entonces no vale la pena sacarlos. Por ningún motivo. Y la tercera, cuando es una violación de menores. Esto, el pequeño, niño, niña, no puede defenderse. Se aprovechan y lamentablemente casi siempre es en un núcleo familiar. Casi siempre es el primito, el tío, y llámese que violan a pequeños, varoncitos o mujercitas. He visto casos desgarradores. Entonces, ese tipo no lo manejo. Cuando se me acerca familia, que viene y me pide, licenciada, es que ha habido casos por atropellamiento. Platicaba yo un asunto que les decía, reto a todos los manejadores para que vean el caso de este joven. Él llevaba producto de venta a una panadería, vendía levadura. Y ven, y se acercaba siempre a la panadería. Cada semana, cada semana, porque era el repartidor de esto. Él vendía, levantaba pedido, él cobraba y él entregaba. Había una nenita, cuatro o cinco años, muy graciosa, que siempre que él llegaba le sonreía, jugaba, él platicaba, le tocaba la cabecita, y ahí se llevaban súper bien. En esta ocasión el sol era terrible, era muy fuerte. Entonces, la pequeñita, junto con su muñequita, fue y se refugió abajo del camión. Obviamente que él hizo su pedido, levantó sus cosas, se sube al camión, se arranca y mata a la niña. Yo les pregunto, como dijo quien juzga, porque lo que decías es cierto, nosotros no nos levantamos hoy para juzgar si es inocente o es culpable. Solamente no toco esos rubros. Yo les pregunto a los manejadores, ¿cuál de ustedes, antes de subirse a su vehículo, se asoma abajo del camión o de su vehículo para ver si hay una nenita, su muñeca, o algo, o un perrito, o algo que puedan atropellar? Les garantizo que no hay un conductor que lo hagamos. Él fue culpable de homicidio imprudencial. Gracias a Dios lo pudimos sacar, por esto que les acabo de decir, porque él no llevaba la intención de matar a la nena, porque él, sí, fue un imprudente de no fijarse, pero es algo que hacemos, y que lo hacemos por inercia, te subes a la autolección, da y te arrancas. Ese es el tipo de personas que defiendo, los que, por algo, de imprudencia, algunos raterillos, ¿verdad? Y algunos que me están viendo, seguramente, hasta judiciales he defendido, siempre y cuando me digan la verdad, y no sean los tres rubros que acabo de manejar, ¿no? Es esto. Yo hago esto por pasión. Muchas de mis amigas de mi edad me preguntan, oye, ¿y sigues trabajando? Claro que sí, me apasiona el vestirme, el seguir leyendo, el competir con los chicos que están estudiando Derecho, y que me retan y me dicen, ay, licenciada, es que este asunto es así. Le digo, vete a estudiar, cariño. Cuando estudies, ven a retarme. Pero ese ha sido, esa es mi pasión. Esta sigue siendo mi pasión y lo va a seguir siendo. ¿Cuándo descubres? Hasta que me lo disponga, ¿verdad? ¿Cuándo descubres que es tu pasión? Bueno, ¿cuándo dices tú? Yo ya, aquí a los siete años, yo ya estaba haciendo mis juicios. No, 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 no. Sí, a los siete años ya era yo, leguleya, como decía mi mamá, ah, pero cómo defiendes, cómo te, cómo platicas, cómo discutes. Y ella me dice que hablaba yo medio malito, y toda la le decía yo, yo voy a ser abogallo, yo voy a ser abogallo. Este, hoy no sé si soy gallo o no soy gallo, pero sé que me apasiona. O sea, ¿cuándo lo decido? Cuando fallece mi primer esposo, no les voy a decir más que está ahí, ¿verdad? Fallece mi primer esposo, tengo que ser secretaria, tengo que trabajar muy duro, y yo decía, híjole, estos niños siguen creciendo y siguen comiendo y siguen teniendo más necesidades. Entonces tengo que forzosamente darles algo mejor. Y ahí se presentó una persona que lamentablemente ya falleció, un ingeniero, y me dice, ¿por qué no estudia? ¿Por qué no hace lo que siempre quiso? Y yo dije, yo quiero ser abogado. Creo que ese momento fue mi decisión. Me faltaba mucho, me faltaban cosas, había que hacer el examen a la UNAM, que ya saben los chicos lo que es esto. Pero dije, los chicos me necesitan, me quedé viuda con dos niños que comían y exigían y tenías que llevarlos a la escuela, al deportivo, había que pagar la sirvienta, la comida, la luz, el gas, el teléfono, ahí lo dejamos. Entonces había que buscar algún ingreso mayor. Ese fue el momento en que decidí ser abogado, estudiar desde lo que me faltaba, que me faltaba un año de prepa y había que hacerlo. Y después, bueno, hice la prepa completa. Al final no me la validaron y me tuve que hacer la prepa. La prepa, soy prepa 4, saludos a los todos de prepa 4. Y de ahí me fui para Derecho, donde conocí a varios amigos entrañables que hasta la fecha están conmigo. Mándale, Eduardo. Eduardo, sí, con mucho cariño. ¿Qué te digo? Gabriel Morales, igual, incondicional. Teo Flores, por favor, reciba un muy, muy cariñoso saludo. Fernando Medina, en materia penal, junto conmigo. También un gran beso, abrazo. Nayeli, compadán, en materia familiar, porque lo que decía es que yo veo todas las ramas. No, en realidad nos reunimos todos y cada quien lo suyo. Y nos toca a veces coordinarnos, ¿no? Pero llevamos a todos. Tu despacho es Sheward y abogados, ¿cierto? Todavía estoy en Sheward y asociados. No, Sheward y asociados. Unos 25, 30 años en esto. Ok. Y tu oficina física se encuentra en el World Trade Center. Ahí es con otro rubro. Ahí estamos con un abogado que nos ha dado, brindado, pues, todo el apoyo, ¿verdad? Estamos con Morales y asociados. Morales y asociados. En el World Trade Center es piso 24, oficina 19 y 20. ¿Qué te parece si para que no los hagamos tantas bolas, igual llamamos asociados y les damos el número telefónico por si tienen alguna situación laboral, si tienen alguna situación mercantil, civil, penal, familiar, ta-ta-ta, tutu-tutu, ta-ta-ta, ah, migratoria también, no, bueno. O sea, aquí hay de chile, mola y pozole y de lo que quieran. Cada quien en su área, ¿no? Sí, claro, o sea, son asociados. Entonces, les damos tu número telefónico. Con mucho gusto les doy el número de oficina, 5808-0051, donde estamos a sus órdenes para servir. Y, como yo siempre ando en la calle, les voy a dar mi celular, por favor. No más el número, porque con eso de que, sí, sí, sí. No, les des el número, no, ya con eso. Porque luego le da por ahogarlos. Entonces, a ella le da por ahogar a los teléfonos. Y a mí también lo meto a la tina de informaciones. ¡Rúmbale! ¿No? Es cierto, es cierto. 044-55. Bueno, ahora es sin el prefijo. Ah, cierto que ya no tiene 44. Es 55-5403-1601. Márquenme. Y como en la televisión, sigan llamando, sigan llamando. Llamen ya. ¿Alguna promoción para algunas de las personas que estén escuchando en este momento? ¿Algo que quieran facilidad por WhatsApp o algo? Claro que sí. Yo ya saben que siempre les meto aquí el bolazo. Va a haber un descuento especial para aquellos asuntos que tengan en Atizapán de Zaragoza. Esos asuntos de entrada ya tienen un 10% de descuento. Con mucho gusto, tanto en la consulta como en los asuntos. ¡Guau! Pues entonces, nuevamente, el número telefónico, por favor. 55-5403-1601. Y... Ajá, sí, dale, dale. Nada más, quiero hacer un saludo. Esta vez vamos a empezar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. A los nietos. Saludos a los 10 nietos. Saludos a los hijos. A mi esposo. A los hijos de la frigada. Y a todos aquellos que me estén viendo. Un saludo muy cariñoso. Quiero agradecerte el... Primero que nada, tu tiempo. Tu tiempo, tu espacio, tu sabiduría. Quiero decirles que ella hace dos años fue reconocida y sigue siendo reconocida por el premio a la excelencia profesional en el área de, efectivamente, leyes. Quiero también decirles que, por parte del Senado de la República, ella obtiene la excelencia académica. Y para mí es un honor que esté aquí en la plataforma de Mujer FM y es un honor realmente compartir micrófonos con ella. Somos un poquito diferentes y nos une el mismo fin que es generar un mundo que funcione mejor para todos y que la armonía, la paz, que creemos que sí podemos transformar a nuestro México. Quiero darte las gracias a todo el grupo con el que trabajas, que todos los abogados que acabas de mencionar. Por supuesto que los conozco y les mando muchos saludos. Y pues decirles que me siento súper honrada y orgullosa. Ella es mi madre. Así es. Quise mencionarlo para no generar ningún estilo de situaciones. Muchos la conocen como mi madre. Otros tantos la conocen únicamente con la parte de leyes. Y sí, efectivamente, cuando salimos de... Dicen, es que tu mamá y tú son muy diferentes. Puta madre, claro que somos diferentes. En el lenguaje, en la belleza, ¿no? Somos completamente diferentes y por ello, no por ello. O sea, realmente es como juntas pero no tan juntas, ¿no? Ya saben eso, que con la mamá es junta pero no tan junta. O sea, eso me han dicho, ¿eh? Me han contado a mis hijas. Y decirles que de verdad me siento súper orgullosa, mami. Me siento súper, súper orgullosa de todo lo que has creado y de todo lo que has generado para estar en un premio y a una excelencia profesional no es nada más en Chiela Medesta. Se tienen que pasar muchos filtros. Y ser reconocida por... Tú viste el príncipe, hay gobernadores, etc. O sea, hay muchísima gente que sería... Bueno, vamos a estar subiendo las fotografías de donde tú recibes estos premios. Y darte las gracias, pues, para que... Llámenle, llámenle ahí en Atizapas de Zaragoza. Tienen el 10% de descuento, pero atiende todos los lugares. En todos los lugares de la República Mexicana, Estados Unidos y Sudamérica. Muchísimas gracias. Yo soy Yaqui Hacía, en que la luz te envuelva hoy y siempre. Namasté. Páralo, por favor. Allá arriba, arriba. Y, por favor. Y, por favor.